Modelo, personalidad de los medios. Ella es Kristen en redes sociales. Ella comparte sus entrenamientos y cómo fue que logró mantener uno de los físicos más deseados. Con tan solo 19 años, ya es muy conocida en la industria del fitness. Ya que comparte su vida saludable y sus entrenamientos día a día. También comparte sus recetas saludables, su alimentación y también sus suplementos. También ha sido contratada por distintas marcas como de suplementos y ropa deportiva. Ella lleva una vida fitness que comparte a través de distintas redes sociales con todos sus seguidores que ayuda a motivarlo. Hoy te animo a tomar momentos para estar orgulloso de donde estás. Unas pocas palabras bonitas pueden ayudar a una persona más de lo que crees. Sé tú y ama con todo tu corazón. Cuando pienses en la vida, recuerda esto. Ninguna cantidad de culpa puede cambiar el pasado. Y ninguna cantidad de ansiedad puede cambiar el futuro. Las flores necesitan tiempo para florecer. Tú también. No dejes que tus miedos se adueñen de tu futuro. Lucha y sé persistente. Nunca estés más de tres días sin entrenar. Te acostumbrarás a no hacerlo. Haz ejercicio mínimo tres veces por semana. Y muévete. Nunca desperdicies un lunes. Le hará un gran impulso a tu semana. Nunca te rindas. Pasaste por un gran dolor para estar en forma. ¿Por qué no obtener una recompensa? Recuerda siempre tomar agua, alimentarte bien y que tu entreno no dependa de alguien. Detrás de los sueños y el éxito siempre da la gente que no vea los sacrificios y el esfuerzo.